Música Bueno, yo creo que la gran diferencia es que el automovilismo prácticamente ha nacido aquí en Europa. Pero creo que también en Sudamérica es muy competitivo. Y de la misma manera es también duro poder llegar a ganar allá en Sudamérica. Música Las dificultades del auto son que tiene el motor detrás del eje trasero y de allí es que el auto tiende siempre a sobrevirar. Y hay que pelearlo bastante para poder mantenerlo siempre en buena dirección al auto. Si no, siempre quiere irse de cola, ¿no? Música Música A mí me gusta bastante esta carrera. Porque aquí viene muchísima gente todos los años. Y lo lindo también para un corredor es ver cuando las tribunas están llenas de gente. De esa manera uno puede disfrutar la carrera también. Así que espero mañana poder hacer una buena carrera. Música 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 Música